Y vamos con el compañero Henry Saldaña, y es que ya le mencionábamos a usted lo ocurrido en Bonsitlán, donde una elemento de la corporación municipal recibió un balazo con su propia arma de cargo después de que un sujeto que había sido detenido se la quitó, le privó de la vida y huyó. ¿Cómo van las investigaciones, Henry, y la búsqueda de este sujeto responsable? Adelante. Hola, ¿qué tal, José Ángel? Un gusto saludarlos. Pues mira, este joven de 19 años de edad, quien se encontraba bajo los flujos del alcohol, debido al grito de independencia, pues fue detenido ahí en principián, pero debido a que no se llevaron los protocolos prácticamente al momento de quitar las esposas, este individuo que había sido arrestado por una falta administrativa, pues le arrebata el arma de cargo a un elemento de la policía de Bonsitlán y con ella misma le... Desafortunadamente, la policía perdió la vida precisamente ahí en este sitio. El sujeto, después de haber agredido a balazos a esta mujer, pues bueno, escapó con todo y arma. Hasta el momento hay una búsqueda precisamente del causante y pues señala Macedonio Tamés Guajardo, que es el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, pues señala que estarán tratando de localizarlo para detenerlo nuevamente. Escuchemos a Macedonio Tamés, coordinador del gabinete de seguridad aquí en Jalisco. Sí, hubo un incidente muy lamentable en Bonsitlán. En la madrugada tenían un detenido por faltas administrativas, un muchacho de 18 años que al serle quitaron los losados a prensores para introducirlo en las celdas, este tomó un arma de uno de los policías y acabó con la vida de una compañera policía. Es una lamentable falla al protocolo que costó una vida. Este muchacho que fue detenido por falta administrativa en el estado de ebriedad se convirtió en homicida, huyó con el arma y se está siendo buscado en este momento. Eso parte de lo que sucedió precisamente el día de ayer, en la noche, en donde también hubo otro incidente lamentable ahí en el municipio de Jocotepec, en donde cerca a la plaza donde sería precisamente el grito de independencia por parte del alcalde, se registró una balacera. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí la psicosis de todas las personas que habían acudido a presenciar el grito de independencia, pues bueno, tuvieron que salir corriendo precisamente de esta plaza ubicada allá en Jocotepec. Pero también habló sobre la agresión a balazos que sufrió uno de los comandantes de Ojuelos, allá precisamente en la zona norte del estado, en donde desafortunadamente esta agresión a balazos en la cabecera municipal de Ojuelos deja al comandante de la policía municipal de este ayuntamiento sin vida y a uno de sus escoltas con lesiones muy graves. Escuchemos a Macedonio Tamés. El coordinador del gabinete de seguridad aquí en el estado de Jalisco. De Ojuelos sí, lamentablemente falleció un comandante hace un par de días y una escolta quedó herida, fue una agresión directa en el pleno centro de la ciudad. Los perpetradores huyeron hacia Lagos, está Fiscalía investigando. Parte de la información que salió precisamente en este grito de independencia, que prácticamente hay un saldo un poco rojo. La información que tenemos, José. Pues vaya, muchas gracias Henry. Oye, nada más con respecto al caso de Poncitlán. Se presume entonces que el sujeto que lamentablemente privó de la vida a la elemento de la policía municipal, no se trataba de una persona peligrosa, no se tiene conocimiento o antecedentes de que fuera una persona peligrosa y fue detenido por faltas administrativas. Efectivamente, José Ángel, pues prácticamente se encontraba realizando actos ahí afuera de una, prácticamente la plaza principal de Poncitlán. Es detenido debido a que se encontraba bajo los flujos del alcohol y prácticamente esa falta administrativa, como le dice el coordinador de seguridad, se convierte en un homicida. Bueno, en estos momentos todavía es buscado, pero desafortunadamente pues deja una vida prácticamente, pues perdió la vida oficial de la policía y del ayuntamiento de Poncitlán tras esta falla del protocolo. Vaya, gracias Henry, muy amable. Hasta luego.